Nos embarcamos en Aguas del Estrecho para conocer una nueva técnica que permite la pesca selectiva de atún rojo. Pero la riqueza no está ahí para esquirmarla, la riqueza está ahí solamente para sacar lo justo. Agricultores y ganaderos se esfuerzan en reducir los desechos que pueden provocar la contaminación de cauces y acuíferos. Claro, una empresa que mira por el medio ambiente pues está bien vista de cara al consumidor. Un olivar bien manejado puede ser un oasis de biodiversidad donde manteniendo la rentabilidad se frena la erosión. En general la obsesión por la productividad suele ser enemiga de la conservación de la biodiversidad.